Hoy, os hablaré del primer campeón, que tuvo la recién creada Premier League de Canadá. La primera temporada se realizó en 2019, y resultó campeón en el Forge Fútbol Club, y que tiene su sede en la ciudad de Hamilton, situado en el estado federal de Ontario. El Tim Hortons Fiel es un estadio multiuso, que fue inaugurado en 2014. El estadio es el hogar de los Hamilton Tiger Cats, de la Canadian Football League, y del Forge Fútbol Club, de la Canadian Premier League. El 11 de julio de 2013, los derechos de nombre del estadio fueron vendidos por un plazo de 10 años a la cadena de cafeterías Tim Hortons. El estadio cuenta con una capacidad estable para 24.000 asientos, ubicados preferentemente en los lados este y oeste del campo. Para eventos especiales la capacidad puede llegar a los 40.000 espectadores, con la instalación de más de 17.000 asientos temporales en los codos norte y sur del estadio. Desde el 10 al 26 de julio de 2015, albergó el torneo masculino y femenino de fútbol, de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. En el primer año de la Premier League de Canadá, los clubes participantes disputaron en sistema de todos contra todos. Se dividió en dos torneos. El mejor posicionado de cada torneo, clasificada a la final por el campeonato, que consistía en dos partidos, de ida y vuelta. Para la temporada 2020, los ocho equipos jugarán entre sí mediante sistema de todos contra todos, cuatro veces, totalizando 28 partidos cada uno. Al término de la temporada el equipo con más puntos jugará directamente a la final, mientras que el segundo y el tercero jugarán un playoff por la final. El campeón de la final jugará la liga con Kakáf. En el futuro, se espera que se implemente el sistema de ascenso y descenso cuando se amplíe la cantidad de participantes de la liga. Los orígenes del Forge Football Club, datan de junio del 2013, cuando fue propuesto como el primer equipo de fútbol profesional de la ciudad. En febrero del 2016, los dueños del club, entre ellos, Bob Young, obtuvieron el permiso del municipio de Milton, para la realización de los partidos del equipo en el Team Hortons Field. El 6 de mayo del 2017 figura como fecha de fundación del Forge Football Club. La Asociación Canadiense de Fútbol, aceptó la creación del Forge Football Club, como equipo profesional. Un año después, el 12 de julio de 2018, fue aprobado el ingreso del club a la Canadian Premier League, como un miembro más para el nuevo torneo, convirtiéndose en uno de los equipos fundadores de la primera temporada de la Canada Premier League. En 2018, Forge anunció a Bob Bismignettis, como su primer entrenador, y luego director técnico. En la temporada inaugural de 2019, el Forge Football Club terminó en la segunda posición de la temporada regular, de la Canadian Premier League. Con esto, avanzó a las finales del campeonato canadiense, donde el equipo se consagró como el primer campeón en la historia de la liga, tras ganar al cabalri en los dos partidos, con marcador de 1 a 0. Su atacante Tristan Borges, fue el máximo anotador del campeonato, con 13 goles marcados. En agosto de 2019, el Forge, jugó la liga CONCACAF, siendo el primer club de la Canadian Premier League, en participar en un torneo de la CONCACAF. Arrancó en la ronda preliminar ante la antigua de Guatemala, venciendo por 2 a 1 en el partido de ida, mientras que en el encuentro de vuelta, empató a cero visita, logrando el paso a la siguiente ronda, de manera histórica. En los octavos de final se enfrentó al Olimpia de Honduras. En el partido de ida en casa del Forge, el club dio la gran sorpresa, tras derrotar al popular conjunto Catracho por 1 a 0. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que en el partido de vuelta fueran derrotados por 1 a 4 en suelo centroamericano. El Forge mantiene una rivalidad con el York 9 Football Club, dado que son los únicos equipos de la provincia de Ontario, en la Canadian Premier League. Este enfrentamiento se denomina como 905 Derby. El origen del nombre proviene del código Area 905, lugar exacto donde se encuentran estos clubes. El primer partido entre ambos equipos, fue en el primer partido en la historia de la Canadian Premier League, realizado el 27 de abril de 2019, en la cancha del Forge, concluyendo con un empate a 1. Es de esperar, que en el futuro, la Premier League de Canadá, de un mayor salto de calidad, y aumente sus participantes para tener una liga más competitiva e interesante, cara al espectador. Y esto es todo por hoy amigos y amigas. Fue un placer estar con vosotros, y traeros historias del fútbol mundial. No olvida la frase del canal, cada club merece contar su historia. Un saludo.